Hola, aquí tenéis las 20 soluciones de este nivel, si buscáis otro ya sabéis, la descripción de información del vídeo lo tenéis y os agradecería mucho que le dierais a me gusta y que os suscribierais al canal porque además de ayudarnos también recibiré las actualizaciones de este juego y de muchos juegos más. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.